Según el diario Sputnik, el ejército de Kiev habría perdido su primer blindado estadounidense que muchos lo catalogan como raro. Según la información de este diario eslavo, el ejército ruso destruyó un vehículo raro blindado M-150 Assault Britscher desarrollado a partir del tanque Abrams que fue transferido en secreto por Estados Unidos, aseguró el columnista David Axe en la revista Forbes, refiriéndose a un video que está actualmente circulando en las redes sociales. Ucrania solo tiene unos pocos, Assault Britscher de fabricación estadounidense acaba de perder una unidad cerca de Abdiyevka, dijo el periodista calificando la pérdida como particularmente dolorosa para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Axe hace referencia a un video grabado por un dron ruso y publicado en internet que muestra la tripulación abandonando su raro vehículo M-150, tras lo cual el vehículo blindado es alcanzado por una munición que presumiblemente lo daña gravemente o tal vez incluso lo destruye. Según este artículo, el M-150 pertenecía a la 47 brigada mecanizada de las tropas ucranianas que están armadas con el equipo occidental más moderno transferido a Ucrania. Según el diario Axe, el Assault Britscher es uno de los vehículos de defensa más protegidos y versátiles del mundo. Esta es la primera pérdida confirmada del Assault Britscher ucraniano, afirmó el mismo columnista, escribió en noviembre pasado que Estados Unidos habría entregado en secreto varios M-150 a KIF. El M-150 Assault Britscher, el vehículo fue construido sobre la base del tanque M-1 Abrams, por eso se le considera una rareza por parte de los expertos en la materia. En las últimas horas muchísima atención porque Vladimir Zelensky está amenazando a Rusia con sorpresas en el Mar Negro. Esto fue en una entrevista reciente con el canal estadounidense Fox News. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky compartió planes para preparar una contraofensiva en el Mar Negro sin revelar detalles de las próximas acciones. Solo señaló que a Rusia le esperan sorpresas y destacó la determinación de la parte ucraniana de actuar activamente. Sin embargo, Zelensky no dio más detalles. Zelensky también expresó la renuencia a concluir los acuerdos con Rusia similares a los de Minsk, señalando la imposibilidad de repetir tales conflictos congelados. En otros territorios de Ucrania subrayó que el resultado del conflicto no depende de Ucrania y expresó dudas sobre la fiabilidad de las promesas por parte del lado ruso. Zelensky planteó la cuestión de la preparación de la comunidad internacional para la derrota de Rusia y las posibles consecuencias de tal resultado, enfatizando que el mundo teme cambios en Rusia. Zelensky sostiene que el conflicto terminará cuando la comunidad internacional se dé cuenta de que Rusia ha cruzado los límites inaceptables. Mucha atención porque en las últimas horas las fuerzas rusas han declarado que han atacado el lanzador Patriot Sam y el remolque transportador de carga de misiles. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, dice que las fuerzas de misiles rusos alcanzaron un lanzador, municiones y otros componentes del sistema de misiles tierra-aire Patriot de fabricación norteamericana durante la operación militar en Ucrania durante la semana pasada, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según el comunicado, como resultado de un ataque grupal, las tropas de misiles de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa alcanzaron un lanzador, un camión, municiones y un remolque de recarga de misiles del sistema de misiles tierra-aire Patriot de fabricación estadounidense, dice el comunicado emitido en las últimas horas por parte del ente canstrense. Mucha atención porque también se conoce en las últimas horas el resultado de un ataque al aeródromo ucraniano de Kubalquino, porque allí al parecer hasta tres bombarderos sub-24 podrían haber sido destruidos, según lo que están diciendo medios de la voz como avia.prom. Como resultado de un ataque preciso de las Fuerzas Armadas de Rusia, habría sido alcanzado el aeródromo ucraniano de Kubalquino en la región de Nikolai, donde se encontraba la 299 Brigada de la Aviación Táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los medios locales informaron de explosiones en la región, tras lo cual sonaron las alarmas antiaéreas. Según se informa, la acción destruyó varios aviones de la Fuerza Aérea, entre los que pueden haber incluidos bombarderos U-24M, probablemente equipados con misiles de crucero estorchado y los scalp. El aeródromo Kubalquino se utilizó no solo como base para la aviación, sino también para el aeródromo de asalto para bombarderos. En vísperas del ataque, dice avia.prom, observaron el movimiento de los U-24M ucranianos desde el autódromo de Estaro-Konstantinov, que se convirtieron en el objetivo de las tropas rusas. Además del ataque, el aeródromo de Kubalquino, las tropas rusas lanzaron una serie de ataques contra objetivos de Odessa y la región de Odessa, incluida la base y los sitios de reparación de los drones marítimos tipo Magura B-5 y la infraestructura portuaria. En la operación participaron drones kamikazis y los bombarderos estratégicos Tu-22M-3. Vamos a continuar con más información. Mucha atención porque en las últimas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este viernes que la proporción de armas y equipo militar moderno a las fuerzas nucleares estratégicas del país alcanzó el 95% según el presidente de Rusia en el mundo. Hay muchos retos y riesgos alarmantes y por eso el potencial y la alta preparación combativa del ejército y la Armada es una garantía de Rusia al desarrollo libre soberano, afirmó el mandatario en el marco de un discurso con motivo del Día del Defensor de la Pátria, que se celebra el 23 de febrero en Rusia. El jefe del Estado prometió que el país seguirá fortaleciendo sus fuerzas armadas y garantizando su modernización constante, teniendo en cuenta la experiencia real en el combate. En las últimas horas las fuerzas armadas rusas también dieron a conocer que atacaron lugares de almacenamiento de drones navales ucranianos. Esto ocurrió la noche del 23 de febrero en donde las tropas de la federación llevaron a cabo ataques coordinados contra objetivos controlados por el ejército ucraniano en Odessa y sus alrededores utilizando drones y aviones estratégicos. Según los informes, los primeros ataques fueron realizados por vehículos aéreos no tripulados del tipo geranium que ejercieron presión sobre las defensas aéreas enemigas en la región nororiental de Odessa. Estas acciones permitieron a los bombardeos estratégicos Tu-22M-3 atacar eficazmente objetivos en Odessa, así como en las regiones de Odiviopol, Belgorod y Níster. Durante el ataque, se prestó especial atención a una instalación ubicada para el almacenamiento y reparación de drones marítimos del tipo Magura B-5, donde se produjo una conflaración con los ataques de misiles, acompañado de fuertes explosiones que indicaban una posible detonación secundaria. Los ataques también afectaron la infraestructura portuaria de Odessa que, según las fuentes, fue utilizada por las fuerzas ucranianas para preparar operaciones en la región de Crimea. Además, informan desde las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania que han sufrido en la República Popular de Donex y en Afdivka, incluida la destrucción de un grupo de mercenarios de Colombia, que se está dando a conocer esta noticia también en las últimas horas. Según está reportando el diario Sputnik, continúa en aumento el número de mercenarios que mueren en el campo de batalla de Ucrania, donde acuden para ponerse en las órdenes del el ejército ucraniano. Esta vez fue el caso de cuatro combatientes colombianos. Dice el periódico Sputnik Mundo que un familiar de Wilmer, uno de los que cayó allí en el territorio ucraniano, confirmó al diario local Vanguardia que, además de su pariente en el frente de batalla, cayeron otros tres colombianos el 19 de febrero en Kurahov. Desde el batallón de Ucrania, al que pertenecían, ni siquiera nos han llamado a notificarnos oficialmente que él ha fallecido. Nosotros nos enteramos porque hay un compañero que hacía los relevos y ese día estaba de descanso. Ellos inicialmente no pudieron ingresar porque debieron esperar a que prepararan el ataque. Cuando entran, a mi hermano lo pueden identificar con unas cadenas de plata que él siempre usaba. Las encontraron sobre el cuerpo casi incinerado. Los cuatro soldados colombianos cayeron allí, relata a Vanguardia, Marvin, hermano del mercenario fallecido Wilmer Martínez Vásquez. Los compañeros de Wilmer, según Sputnik, fueron quienes hicieron el llamado de los padres de colombianos para contarles que él había caído en este bombardeo mientras dormía. Fueron ellos quienes mostraron a los familiares las fotografías. La localidad de Kurahov, lugar en donde cayeron los cuatro colombianos, se convirtió en el centro de ataques en las últimas horas luego del ejército ruso que provocara la retirada de Ucrania allí en Avdivka. Los familiares de Wilmer se han quejado de que allí en las filas ucranianas no les han informado oficialmente sobre la caída del familiar y piden ayuda para repatriar el cuerpo y darle cristiana sepultura. Además, denuncian que los han dejado solos a los colombianos allí en el terreno. Morales también, según Sputnik, que está presentando este relato, dijo que su familiar prestó el servicio en el batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja antes de hacer el trámite en el 2023 para ir a Ucrania, donde le ofrecieron el triple de lo que ganaba en su antigua misión en Dubái, donde era agregado al área de seguridad de los EICS y se fue como agregado militar internacional a Ucrania. Días antes del 17 de febrero, la Cancillería de Colombia aclaró la situación de los colombianos que estaban luchando en territorio ucraniano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se permitió aclarar respecto a los ciudadanos colombianos que han resultado víctimas en el conflicto en Ucrania, que su presencia allí obedece a decisiones de tipo personal y que no existen acuerdos bilaterales en virtud de los cuales se hace posible esa vinculación, señaló la Cancillería. A comienzos del 2024, el Ministerio de la Defensa de Rusia reveló que desde el inicio de la operación especial, las Fuerzas Armadas Rusas han eliminado a más de 5.900 colaboradores extranjeros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Precisamente hoy, 24 de febrero del 2024, se cumplen dos años de la invasión de Rusia a Ucrania. Dos años con un balance desolador y un poco de falta de horizonte y de poca esperanza que pasa por la ayuda que pueda recibir Ucrania de parte de sus aliados y que también será decisiva en el curso de la guerra. A nivel de estadísticas, las víctimas civiles ucranianas ya son más de 20.000, según recoge el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Asimismo, se habla que 6,2 millones de personas han tenido que huir del país y 17,6 millones necesitan ayuda humanitaria. Según apuntan Naciones Unidas, las bajas de los militares desde el inicio de la guerra se estipulan entre 70.000 caídos y más de 10.000 lesionados en el banco ucraniano, según registro de Estados Unidos. Y se habla que en el lado de Rusia habría por lo menos 150.000 decesos y 372.000 heridos. Según apunta KIF, la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional denuncian también el traslado forzoso y torturas a ciudadanos ucranianos y acusan a Rusia de crímenes de guerra. Rusia mantiene el bloqueo a los puertos ucranianos. Moscú ha consolidado el dominio en el frente, que va desde Lugansk y Donetsk en el norte hasta la península de Crimea, anexionada en el 2014. En el campo de batalla hay pocos avances ucranianos, aunque en los últimos meses la iniciativa la está llevando es la Federación de Rusia, que ahora ha tomado como objetivo Adivka en Donetsk. Las tropas ucranianas han tenido que retirarse después del hostigamiento por parte de Rusia, en su mayor victoria en casi un año. Otros frentes activos resisten en las afueras de Lugansk, en Bakhmut y en Robotino. En la región de Zaporilla, las fuerzas de inteligencia ucranianas aseguran que por el momento toca esperar hasta la primavera para poder realizar una nueva contraofensiva. Todo esto dependerá de la continuidad del apoyo militar y económico por parte de Estados Unidos y Europa, que ahora tienen el foco puesto en las elecciones decisivas del 2022. KIF ha recibido 350 millones en ayudas, de los cuales 75 millones provenían solamente de Washington. Algunos socios como Reino Unido, Francia y otros países europeos, ya han dicho que seguirán apoyando a Ucrania en la guerra, pero que en Estados Unidos aumentan las dudas debido a las influencias de los republicanos cercanos a Trump en la Cámara de Representantes. El presidente Vladimir Senesky ha ido perdiendo protagonismo internacional y ahora está intentando dar un giro a la estrategia de la guerra, empezando por hacer cambios estructurales en la cúpula militar, como la destitución del jefe de las Fuerzas Armadas, General Barri y Saluzny, debido a numerosas increpancias entre ellos. Alexander Siersky es el nuevo comandante jefe, un militar de formación soviética que ha pasado de liderar la liberación de Kharkov a la jefatura del ejército ucraniano. Un panorama incierto en el que juega Putin, que está a punto de renovar otro mandato más y que parece tener el sartén por el mango. Además, la muerte reciente del opositor ruso Alexei Navalny, de la que la comunidad internacional acusa directamente a Vladimir Putin, ha vuelto a poner el conflicto en el primer plano en las últimas semanas. Sin embargo, las fuerzas ucranianas se escasean cada vez más y el apoyo exterior a largo plazo será decisivo para decantar la balanza en este conflicto, que por lo pronto se ve a favor del lado de la federación. Y atención con la información que se está presentando en las últimas horas, tiene que ver también con lo que está pasando en el frente y el anuncio que hacen las fuerzas de Kiev. Lo pueden ver en las imágenes, en las últimas horas se hace alarde de que la Fuerza Aérea Ucraniana derribó un avión ruso A-50, que es un avión espía, porque trabaja en la detección, por ejemplo, de los sistemas de defensa aérea y la coordinación de objetivos justamente para las fuerzas rusas. La Fuerza Aérea Ucrania acaba de confirmar el derribo de otra aeronave militar rusa, A-50, sobre el mar de Azov, según lo ha declarado el propio comandante Nikolai Solnechuk. El incidente se suma al derribo anterior de un A-50, un centro de control aerotransportado I-22, el 24 de enero en la misma región. La importancia, según los expertos, del derribo del A-50 es porque es un centro de control aerotransportado, porque el A-50 ruso, como decía, desempeña un papel crucial en la guerra con Ucrania al proporcionar funciones de la detección de sistemas de defensa aérea y la coordinación de objetivos justamente para las fuerzas rusas. Es importante también destacar que Rusia cuenta con nueve de estos aviones. El comandante Oleg expresó agradecimientos a los implicados en este logro y además de los eventos se informó también de un derribo, un Sub-34, también el 21 de febrero, y un Sub-35 el 19 de febrero, como también se registraron dos aviones de combate rusos, un Sub-34 y un Sub-35 derribados el mismo 17 de febrero. Es una información que llega desde Ucrania, pero otros expertos podrían decir o están diciendo que podría tratarse de fuego amigo ruso y que no hay que descartar esta posibilidad ante el acontecimiento que se está viendo, el derribo del avión espía ruso que no tiene muchas unidades Rusia, pero que son importantes. Es el segundo de estas características que ha sido derribado y crece también la posibilidad, como lo decimos y como dicen muchos expertos, el producto del fuego amigo en las fuerzas aéreas de Rusia. Hasta la hora que estamos grabando el video no ha habido pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia.